En este sentido, la unidad de atención temprana, ya que recabó la querella, se canaliza la unidad de tramitación masiva para recabar los datos de prueba que se requieran y en un momento dado solicitar ya sea una citación al probable o probables responsables para que emiten su entrevista correspondiente. ¿Solamente es delito de lesiones al momento? Hasta este momento está clasificado como lesiones, sin embargo, pues de los datos de prueba que pudieron arrojar, que el Ministerio Público es quien clasifica preliminarmente estos elementos.